Ok ¡Gracias! 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 Me, personally, not just because your guy, like personally, I would be very surprised if an entertaining person that's a very important one That is what you can see over there and to Ohio and the Ecuador for China Last thing and to see... and the sea very own that makes you better Oh, good, 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 good Do you want someone to share with us? Ha, ho, 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 ho ho, 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 ho wow, is that good? This is your view Right, you got us to the Mom-ho, to the day to town ¡Bienvenido a Saraboca! 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 Hay lugares, hay lugares. Hay lugares, hay lugares. Hay lugares, hay lugares. Hay lugares, hay lugares. 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 Hay... 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 Gracias por ver el video 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 Relax 2x20 en la camiseta chicos 1x20 en la camiseta 1x20 en la camiseta 3x20 en la camiseta y $100 El fin de semana es una maldita a la mañana de la gente. La gente tiene un maravilloso. ¡Basta en la noche! ¡Calla! Sí, tengo la bomba que se llama. ¡Bien! 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 ¡Un gran amigo en la boca! ¿Bien! ¡Bien! 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 ¿Bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Si te quedas un poco de 50 pesos, yo me voy a tomar un poco de $1. Y si todos ustedes quieren un choco, yo me voy a poner dinero, yo me voy a poner dinero, que me voy a poner dinero. ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! Podemos probar. No tanto para nuestras historias. Quiero que haya un poco de $1. A la derecha, si te quedas. De acuerdo? Me encantaría tener una foto con ustedes y Maradona en Ingenier. Es un poco más adolo. Y este fue terminado por encima. Entonces, ¿Oye, tu pares y que te vas a subir? ¡YES! ¡Dios, no hay nada! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! Ahí entra ¡Ah, bueno! Una envía con la fatiga ¡Que te hace encerrar! ¡Yay! 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 Un Perú Amén 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 y ya estaba siempre y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.